Empezamos con un negocio y seguramente empiezan los problemas, pero ¿cómo debemos afrontar estas situaciones? Para eso está con nosotros el experto, Álvaro Matius, Emprende Ya. ¿Cómo estás, Álvaro? Oye, ¿cómo enfrentamos los primeros problemas de un negocio nuevo? Mira, yo lo que le digo a la gente, lo primero que uno tiene que hacer es disociar la palabra problema de nuestra vida. Ahora se van a llamar retos. Porque a veces cuando yo escucho la palabra problema, a veces lo quiero evadir, no lo quiero afrontar, pero un reto siempre uno lo quiere tomar. ¿Sí? ¿Para qué? Para superarnos. Bueno, los retos existen en nuestra vida, los problemas van a llegar, pero son retos ahora. Y eso es lo que me va a ayudar a superarme y a ser mejor. Vamos a cambiar la palabra problemas por reto. Exactamente. Primer tip. Importantísimo es tener siempre un coach o un guía que esté involucrado en el negocio, que estoy abriendo, que estoy comenzando y que me pueda dar tips, que me pueda ayudar. A veces te van a cobrar, pero no importa, es una inversión realmente en la superación para afrontar todo este tipo de cosas. Cuando llegas y ves el reto que tienes, y dices, ¿cómo le hago? Un experto te puede ayudar. Exactamente. Hay mucha gente que ya pasó por ese camino y que te puede ir dando consejos específicos de ese tipo de negocio. Pues ya saben, si ustedes quieren más información, sigan en sus redes sociales a Álvaro o Matius y ahí encontrarán todos sus datos porque él les puede ayudar en este problema. Y reto, reto. No se llamarán problema. Álvaro.